bienvenidos a todos en el podcast de ideas de negocios mi nombre es miguel payares periodista de negocios y justamente hoy tenemos una entrevista importante también saludo a quienes están acompañándome en facebook youtube twitter linkedin twitch en las redes sociales ahora en vivo y también para quienes nos ven a través de industry tren en español este portal estadounidense bueno hoy les quiero presentar tenemos un entrevistado lujo gonzalo vegasso él es el cofundador perdón es ya estoy diciendo desde la sí de la entrevista pasada él es bit wild y él es vicepresidente y director general de bdc travel en méxico y latinoamérica con 100 con 35 años de experiencia en el mercado presencia en 109 países 109 países quiero platicarles y quiero presentarles a esta empresa como estamos mi estimado muy buenas tardes no sé si pronuncié bien tu nombre bit me escuchas no te no te preocupes qué tal miguel buenas tardes buenas tardes a todos muchas gracias por por la invitación para esta entrevista si yo sé mi nombre no es muy común es peat peat bile ok soy soy de origen suizo pero ya llevo más de 20 años aquí en méxico he llegado acá y me quedado y muy contento estar hoy con ustedes excelente pues muchas gracias vea por darnos de tu tiempo platícame por favor quiénes son ya daba yo algunos datos 35 años de experiencia presencia 9 para 109 países quiénes son ustedes como empresa dentro del sector de viajes qué es lo que hacen cuál es su core business y si me permites también platican de algunos datos de algunos datos están creciendo cómo les fue en 2020 cuántos empleados tienen un poco de sus datos cómo están dentro de su estructura y bueno adelante si nosotros somos somos una empresa familiar holandesa holandesa con presencia realmente como dijiste en 109 países psd pertenece al holding de bestie y nos en latinoamérica tenemos una muy fuerte presencia también obviamente en méxico con oficinas propias pero también en los mercados principales como en brasil en argentina recientemente unimos a colombia también en chile en costa rica y obviamente nuestra oficina de la región grande en norteamérica donde tenemos casi 66 mil empleados en eeuu y otros 1400 empleados en latinoamérica sumando a nivel global somos más o menos 12 mil empleados ahorita está subiendo bajando como de este esta industria se está recuperando también sí obviamente el enfoque de nuestro negocio es viajes de viajes cooperativos viajes de negocio grupos y convenciones también consultoría tenemos un brazo de consultoría que se llama advito y si la la situación de la pandemia nos ha afectado fuertemente porque básicamente el año pasado del inicio medianos de marzo abril casi todos los viajes de negocios separaron aquí en méxico y un poco antes a nivel global también dependiendo cómo avanzaba esta esta pandemia y hemos tenido que reestructurarnos reinventarnos pero a su vez contamos con un muy fuerte y sólido respaldo de nuestro dueño y ahí agradecemos ser una empresa privada con una solidez fuerte financiera para poder aguantar esta situación y salir más fuerte que nunca me queda muy claro esto que me platicas porque bueno varias industrias aquí en méxico el producto interno bruto cayó más de 8 por ciento eeuu a nivel global ahora ya estamos viendo al parecer un poquito de luz ya hay más expectativas de crecimiento en la economía mexicana banxico apunta a un crecimiento de 7 por ciento cuáles son sus expectativas veat en este sentido que esperan hacer ustedes número uno cuáles son sus planes pero también me gustaría saber cuál es la diferencia el valor agregado que piensan dar a sus clientes a las personas que se acercan a ustedes sobre todo para ver en qué línea o cuál va a ser su línea estratégica en los próximos meses si realmente nuestro nuestro enfoque va a seguir siendo el asistir y ayudar a las empresas de seguir viajando de seguir viajando o retomando el tema de viajes hemos a nuestros clientes distribuido varias guías una guía que hemos creado que se llama back to travel justo ayuda a las empresas a adaptar sus procesos sus políticas internas y han tenido que ajustar cómo es ahora un viaje de negocio que tienen que planear antes de el tema de las restricciones de entrada el tema de qué pasará si una de mis viajeros si se infectó durante el viaje se tendría que hacer cuarentena quien cubre el gasto de esta cuarentena hay mucho alrededor de nuevos temas que antes como que no no estaban en la vista de ellos de las personas que planean de los travel managers de los financieros de las empresas o temas de seguros que está cubierto que no está cubierto qué hacer cuando regreso o antes de mi viaje todo esto lo hemos juntado en una guía que se llama back to travel que hemos distribuido a nuestros clientes para que ellos si agarren la confianza de volver a viajar excelente me parece perfecto esto que me estás diciendo otras preguntas también se puede entender entonces vea que ustedes están esperando ustedes ya están viendo este nuevo dinamismo este crecimiento ya en los viajes corporativos eso se puede entender de lo que me estás diciendo número dos qué zonas están teniendo mayor crecimiento o históricamente cuáles habían sido las de mayor captación de viajes corporativos y ahora cuáles están tomando mayor fuerza después de la pandemia y también quisiera en otra parte de esta pregunta preguntarte cuando alguien se acerca a una empresa como bdc travel en méxico o en cualquier parte de latinoamérica qué indicadores cuál es el resultado tangible de acercarse a ustedes hay ahorros en los viajes o más bien son eficiencias o en cuanto a rapidez de alcanzar vuelos o algún viaje cuáles son estos KPIs que se ven beneficiados dentro de las compañías al utilizar sus servicios y si me permites empiezo con la última nuestro realmente nuestro enfoque es ayudar en la administración a las empresas no sobre todo temas hay muchas empresas que tienen por ejemplo diferentes oficinas alrededor de la república o en la región o mundial y cada oficina compra individualmente al ayudarles juntar sus volúmenes de compra empezar a consolidarlos esto genera obviamente un mayor volumen de compra y negociación para convenios con los aerolíneas con los hoteles y llevar esta administración de asegurar que este mismo beneficio de tener estos estos convenios cooperativos tenemos que administrar nos de nuestro lado ayudarles a que se siguen sus políticas internos a que la gente que por nivel al ser mejor un director tiene x nivel de de gasto permitido a ciertos cadenas o ciertos hoteles y a lo mejor alguien de la línea operativa tiene un nivel más abajo entonces que se respeten este tipo de gastos y que no hay gastos innecesarios ahí hay una oportunidad de ahorro muy fuerte para las empresas y realmente nuestro somos una una brasa de extensión en cuestión de cumplimiento de esta política que hagan la mejor compra posible para que lleguen rápido a su destino y que tengan un viaje exitoso para seguir haciendo para seguir haciendo negocios yo yo creo firmemente que para hacer negocios al final de cuenta nos tenemos que ver cara a cara hoy en día estamos así virtual pero pero para cerrar un contrato para hacer una negociación ya sea interno o externo el de vernos como seres humanos y tener este contacto va a seguir siendo esencial yo creo que más que nunca en tiempos virtuales que estamos viviendo como estás viendo el mercado la recuperación después de un momento difícil para la industria cuáles son tus expectativas tanto para bcd como para la industria mi estimado bet si no hay justo justo ahí nos quedamos mira yo creo que obviamente el año pasado ha sido muy complicado para nosotros para toda la industria y si hemos visto que ya de este año como vamos mirando el primer semestre estamos llegando aquí en méxico y estoy hablando de nuestra de nuestra estatus alrededor 35% del volumen regular contra precovit que sigue siendo obviamente bajo en comparación de lo demás pero si vemos un reapunte sobre todo también tenemos además de viajes cooperativos también otros sectores como viajes de placer donde ha habido un movimiento mayor o sea la gente se ha empezado a mover más por los viajes propios personales que por los viajes cooperativos pero si hemos visto también un incremento mayor por ejemplo en proporción de reservas de hotel comparado con el tema de avión tiene el tema de reservas de aviones mucho más viajes domésticos esto va ligado también a la situación de la abertura de fronteras sobre todo el tema de abertura de Europa ciertos países de Sudamérica siguen teniendo ciertas restricciones el tema de en general de que si se tiene o no que hacer cuarentena por cuánto tiempo si ya estás vacunado a lo mejor no justamente España y Francia han abierto ya otra vez sus fronteras para la gente que estaban abiertos quiero decir abierto las fronteras sin cuarentena porque si uno tiene que hacer va por un viaje de negocio de dos cinco días o tres días y te piden dos semanas de cuarentena realmente ya no hace mucho sentido entonces ya han abierto otra vez que puedes ingresar a estos países con tu prueba de vacunación yo creo que esto va a ayudar que se empiece a recuperar y hemos visto y estoy contento de esto en los últimos semanas cada semana una mejora gradual ya estamos llegando a indicadores justo del cierre de los días de julio algunos días casi al 55% del volumen regular entonces si vemos una mejora continua sobre todo aquí en México hablando también un poco más de otros países en Latinoamérica está muy variado por ejemplo hay ciertos países que todavía su recuperación está más mucho más lento como por ejemplo Brasil que sí es el mercado más grande en temas de volumen de viajes de negocio en la región y ellos al ser gran parte de sus fronteras sobre todo con Europa con Estados Unidos todavía cerrados y con restricciones sí su recuperación ha sido mucho más lento mucho más viajes domésticos ahí y muy pocos viajes internacionales estimado Beat ¿cuáles serían entonces las expectativas para BCD Travel en México en Latinoamérica en los próximos meses? ya me das un dato importante están en la industria 35% pre comparado con los niveles pre-COVID y bueno hacia adelante hacia los próximos meses ¿cómo esperan cerrar este año? y si me permites también ya me dabas un poco de zonas también yo quisiera ahí apuntar un poco la entrevista ¿cuáles son los mercados en donde estos viajes corporativos se están reactivando? España que ya abrió sus fronteras ¿habrá algunos otros lugares además de los que me mencionabas? y finalmente preguntarte ¿dónde podemos acercarnos una empresa, un negocio que quiera gestionar con ustedes viajes corporativos ¿dónde los buscamos de preferencia? Sí mira, nosotros viendo un poco la situación de nuestros nuestros clientes la gran mayoría sí sigue con restricciones de viajes sin embargo ya hemos visto que varios de las empresas están ya retirando o haciendo estas restricciones más ligeros están diciendo otra vez a su fuerza de venta que salga porque yo creo firmemente que para hacer una buena negociación y para hacer una venta necesitamos estar tener este contacto físico hoy en día estamos todos en el mundo virtual pero yo creo que esta necesidad de juntarnos de discutir de vernos cara a cara y a lo mejor muchas veces la negociación no está cerrado realmente en la sala de juntas sino a lo mejor en una cena posterior en una comida creo que eso es parte también culturalmente especialmente para la región de Latinoamérica muy importante ¿no? entonces con esto sí vemos que ya hay una si comparamos por ejemplo al principio del año para darte unos datos el solo el 10 el 10% de nuestras empresas estaban estimando que van a retornar para este segundo semestre ya hemos revisado estos datos a medianos de mayo a principios de junio y ya un 25 hasta 25-30% está diciendo no si vamos a empezar a viajar otra vez entonces esto nos da una esperanza estamos proyectando ya para el segundo semestre llegar a un volumen alrededor del 55-60% de la operación normal y a lo mejor algunos meses con un pico de hasta el 70% ¿no? entonces en general un par de meses atrás la misma pregunta lo contestaba diciendo ojalá llegamos al 50% entonces sí vemos una mejora continua yo creo que en este sentido México va como punto de lanza de la región un factor grande que el tema de fronteras que no está abierto tanto para salir y para entrar y esto ha ayudado sobre todo también con el flujo hacia Estados Unidos que sí podemos entrar a Estados Unidos y continuar con este tipo de viajes corporativos y también viajes de placer excelente Brad me queda nada más un minutito para tus datos de contacto ¿dónde buscarlos? sí realmente nosotros BC Travel somos a nivel global bcdtravel.com.mx nuestra página web y ahí encuentran todo el punto de contacto somos somos una solución que busca el partnership con nuestros clientes que busca ser este socio comercial crear una experiencia simple y siempre innovadora buscamos mucho el tema de automatización de cómo ayudarles a las empresas a hacer más de su inversión de sus viajes cooperativos y tener este retorno de su inversión excelente pues queridos amigos permíteme vea decirte que Alma Flores Diana Villegas Marcela Garfias Diana Villegas de una empresa estafeta importante aquí en México nos acompaña Marcela Garfias gracias por estar aquí Marta Claudia también bueno ya escuchamos tanto ayer como hoy qué bueno que ahora sí nos permitió la tecnología terminar BCD Travel ayuda a las empresas a aprovechar al máximo lo que están gastando en viajes y bueno ya tienen ahí los datos la página web y bueno te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado él es vicepresidente y director general de BCD Travel en México y Latinoamérica un fuerte abrazo que tengas buen día muchas gracias a ti Miguel y buena tarde buena tarde gracias a todos la audiencia hasta luego conmigo ya chau Gracias.